¡Oquidazos! Tengo en mi cabeza, tengo más o menos como lo quiero hacer Pero la verdad es que no sé si me vaya a salir Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda Y pues ya tengo mis materiales aquí Que son los que les voy a estar enseñando Compré esta tela Que es pues un verde No tan fosforescente La verdad es que no sé si en la cámara se veía muy fosforescente Pero este verde está como un Como el color del pepino tal cual cuando lo pelas Entonces pues compré este Y también compré lo que viene siendo velcro Porque pues yo le voy a pegar velcro todo el pepino para cerrarlo También compré estas cositas de aquí Que me van a servir para lo que viene siendo la parte de acá Que son como tipo escuincles o gomitas Los cueritos ¿saben? O sea para ponerme toda la parte de aquí Porque yo voy a hacer el pepino Entonces toda la parte de aquí va a estar con esas cosas Entonces pues compré tantas rojas como blancos Son las únicas que había Y también compré papel metálico Para hacer lo que viene siendo Toda la parte como de Pues de también de arriba Y no sé si voy a hacer con ese papel metálico El chamoy cayendo del pepino Pues acá tengo otros hilos también Agujas muy importante Una diadema ¿Para qué una diadema? Yo pienso hacerme un pinche dodo gigante No tan grande O sea más o menos como ese tamaño Y que la diadema lo detenga La verdad es que no sé cómo le voy a hacer Pero voy a tratar de que la diadema se detenga Y ponerme el pinche dorito así Y después también voy a estar utilizando cartón Que aquí tengo mucho mucho cartón Que va a ser mi base De un círculo de arriba Y de un círculo de abajo Que pues no sé si ustedes me entiendan Pero ahorita que lo estoy haciendo Ustedes van a ver de qué les estoy hablando Y obviamente no podía faltar Compré foamy diamantado en color rojo Porque creo que se va a ver mejor El chamoy caído con foamy diamantado Entonces pues compré el foamy diamantado Obviamente no podía faltar en ese disfraz Y pues yo creo que es Todos los materiales que voy a necesitar En caso de que pues vaya a ocupar algún otro Pues ya lo van a estar viendo en el video Y pues ahora sí Vamos a empezar a ver cómo me queda Bueno yo les voy a estar narrando Todo lo que voy a estar haciendo O sea todo el proceso De mi disfraz de pepino loco Que la verdad es que pues me emociona mucho Me emocionó mucho hacerlo Perdón Lo primero que hice fue a mi tela Que compré una tela de este color De un metro y medio Yo la bordé O sea como de un centímetro y medio Solamente por dos lados Porque iban a ser esos lados Donde yo iba a poner mi velcro Para pegarlo Entonces pues empecé a hacer Un bordado a mano Obviamente porque yo no tengo máquina Y como pueden ver Así es como me quedó Ah la verdad es que pues Este es el lado donde no se ve la costura Me quedó hermosísimo La verdad pues todo a mano Si tardé bastantito Pero pues valió la pena Y así es como se ve el otro lado Obviamente se ve Pues toda la costura Cuando bordas Pero pues por el lado de adentro Entonces no hay pedo Después el siguiente paso Que voy a estar haciendo Es que con un Con un Un mecatito de esos De los tenis Ah yo me voy a estar midiendo Más o menos De mi hombro Al otro hombro Para hacer Para hacer un diámetro Que va a ser de mi círculo Que me voy a poner de base Encima Que ahorita van a estar viendo Después ese diámetro Lo voy a partir a la mitad Bueno lo voy a doblar Para hacer un radio Y poder hacer este círculo Como están viendo aquí Yo le hice un nudo Y pues hice como si fuera un compás Para hacer el círculo Y con mi Con esta cosa Mi cúter Empecé a cortar pues mi círculo Con muchísimo cuidado Porque obviamente está pues De que muy filoso Y aparte pues te puedes salir De la raya Y te puede quedar feo Y así es como quedó mi círculo Después yo puse mi Pues mi tela Por toda la orilla Para ver si si quedaba bien Perfecto Ah Y después Así es como están viendo Ah Así más o menos Yo tenía la idea Aquí Yo todavía no sabía Ni cómo iba a quedar Después Volví a hacer lo mismo Que con el otro círculo Pero ahora con un diámetro De mi De mi ¿Cómo se llama? De mi cuello Para hacerlo en el círculo Que acabo de hacer En el puro puro medio También para poder Meter mi cabeza Aquí también con el cúter Corté este circulito A pequeño Y también corté Lo que viene siendo Este círculo Una raya Desde el medio Hasta afuera Para poder ponérmelo Y después volví A hacer un círculo Del mismo tamaño Que del que acabo de hacer De ese grandote Y aquí yo le puse Cinta masking Solamente porque Se me estaba despegando El cartón No es necesario Que le pongan Solamente pues A mí se me estaba despegando No tenía mucho cartón Tampoco pues Porque los círculos Están muy grandes Y después Yo como están viendo aquí Hice como un Corte de un triángulo Como un pedazo de pizza Al centro Para poder cortarle Como Como si fuera Solamente Un círculo Así como están viendo aquí O sea Como están viendo aquí Esto es como una dona gigante Y después lo envolví Con masking tape Que pues la verdad Yo no lo recomiendo Porque de todas maneras Ahorita Yo lo voy a envolver Con otra cosa Después Para poder bordar Y que quede pues En el círculo ese Que acabamos de hacer Yo envolví En mi tira de cartón Y le puse Agujas Unas agujas muy grandes Que yo tengo Como para Como si fueran unos clips Que usan Los que cosen Para detener la tela Y tú puedas coser a gusto O sea Con máquina O a mano Pero pues yo no tenía Entonces yo puse agujas Que al final Pues terminé quitando Todo eso Para Para hacerlo de otra forma Mucho más fácil Que ahorita se las voy a estar contando A continuación En un videíto Que las voy a poner Donde yo esté hablando En cámara Para pues que puedan entender mejor Pero pues así Así es como yo le estaba haciendo Como pueden ver Aquí yo le estaba poniendo La aguja Para detener la tela Alrededor de todo Este cartoncito Después de haber cosido ya todo Como ustedes vieron ahorita Yo lo que hice fue Para más fácil Ya ven que yo le había puesto Las agujas alrededor de todo Pues Yo así lo estaba cosiendo Pero La verdad es que estuvo Un poco difícil Entonces lo que yo hice Fue quitar Quitar todas las agujas Y hasta donde llevaba la cosida Solamente saqué el círculo Le corté Una parte del círculo Como están viendo aquí Lo separé Miren Lo separé Para poder sacar el cartón Entonces yo bordar Toda esa parte Con la pestaña Lo que yo llevaba Llevaba algo así Como de este ancho Que son aproximadamente Unos 5 centímetros Entonces yo le seguí Mi bordado De 5 centímetros Y después Que ya terminé Mi bordado Lo que hice Al círculo de cartón Ya ven que yo lo corté Así como está aquí Lo enteipé Con cinta Con cinta Transparente Para que resbalara más Al entrar a A la tela Porque si tú la metes El puro cartón Con la tela Te puede como que Agarrar los hilos O es más difícil De entrar Entonces pues sí Como pueden ver Le puse Ah lo enteipé Lo enteipé Todo Y después Ya metí Todo esto Como si fuera Una sábana Tal cual No como si fuera Unas cortinas Cuando le metes Cuando le pones El palo Para colgarlas Entonces así lo hice Con el círculo Y como pueden ver La verdad es que Si está quedando Así es como Más o menos Se va a ver Obviamente falta que Le ponga más cositas Y lo perfeccione Pero como pueden ver Así es como va quedando Más o menos Es lo que llevo La verdad es que Ya me cansé un poquito Pero igual Le voy a seguir Porque las fotos Ya son para este 28 Así que pues Vamos a seguir Después Lo que seguí haciendo Es A ponerle unos soportes A mi base Que va a ser En la parte de arriba Donde me voy a poner El cuello Donde va a empezar El pepino Con unos pedazos De cartón Corté dos pedazos Del mismo tamaño De cada uno Los pegué con cinta Y después con silicón Así como están viendo Como si fuera un triángulo En toda la parte De mi base Por la parte de abajo Obviamente Para que no se vea Para que tuviera Pues más Soporte Y con Pues el peso De la manta No se cayera Después corté Una tira De cartón Como de 2 centímetros Y la fui pegando Con silicón Como están viendo Aquí Alrededor De todo De todo De todo De todo De mi círculo Para Ahorita pegar Mi tela Como si fuera un sombrero Ahorita van a estar Viendo ustedes Como va a quedar Como pueden ver aquí Como si fuera el sombrero De Gru El de mi villano favorito Algo así Y pues Esto va a hacer Que al momento De yo poner la tela Aquí Voy a poder Engraparla Va a ser muchísimo Más fácil Yo tenía pensado ¿Cómo se llama? Coserla Pues Con hilo y aguja Al cartón Pero va a ser muy difícil Por si me equivocaba O así Y también si la pegaba Con silicón Pues iba a batallar mucho Entonces con Con esta Engrapadora Fue súper súper fácil Como pueden ver aquí Pero al final Me terminó quedando Un espacio chiquitito Y ya sobra Pero pues eso no pasa nada Después aquí Como pueden ver Así es donde Me quedó la tela Y yo con Fomis Rojos diamantados Lo que voy a estar haciendo Es como Hacer esta Como si fuera Chamoy cayendo Y lo voy a hacer En varios Varios Fomis Y yo creo que Unos 5 o 6 Utilicé Y fui agarrando La misma forma En cada Fomi Para que pues No cortara La forma Y así Y les puse un número A cada Fomi Para no perder Cómo va a ir Las formas Y después Yo pasé Pues con mis tijeras A cortar Todo 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 Para Y como pueden ver Así es como Más o menos Iba a quedar Obviamente Solo es un Fomi Después voy a pasar A pegarlos Y yo voy a estar Utilizando cinta Masking tape Y voy a tener Muchísimo cuidado En pegar los dos Para que Embonen muy 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 bien Y ya después Con el masking Por encimita Pues que quede Muy 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 bien puesto Entonces pues Pues así es como Estar haciendo Haciendo exactamente Lo mismo También nos va a servir Para Engrapar igual El foami Diamantado rojo En nuestro pepino Y que sea muchísimo Más fácil Que pegarlo Con silicón Y como pueden ver Así más o menos Iba quedando Ahí estoy yo Y para que no quede Pues las gotitas Como de chamoy O de tajín Sueltas Yo pues le puse Poquito silicona A cada una Y las fui pegando Pues con muchísimo Cuidado la tela Para no Arrugarla Y así es como Me quedó a mí Se ve un poquito Feo de arriba Pero pues todavía No se ha terminado Así es como Más o menos Mi pinche botargo Porque la verdad Es que parece Una botarga Está enorme Y después Para la parte de arriba Yo tenía pensado Hacerme un dorito Yo este dorito Lo imprimí en el Office Depot Pero como pueden ver Era lo más grande Que imprimían Entonces yo tuve Que hacer mi propio dorito Como pueden ver Yo lo hice en cartulina Y lo traspasé A cartón de cereal Para hacerlo pues Más grueso Y que no se me doblara Y pues lo puse En una diadema Y así es como quedó La verdad es que Se ve más grande Y se ve muchísimo mejor Que el otro dorito chiquito Porque no iba a quedar A la proporción Lo que hice pues Fue en una esquina Del dorito Cortarla No doblarla Y pegarla En la Pues en mi diadema Y la parte de atrás Le puse palitos de brocheta Para que sostuvieran Pues el dorito A la diadema Y después Con otros palitos de brocheta Los corté a la mitad Y con mucho silicón Yo pegué El palito Desde mi diadema Hasta Hasta mi dorito Para que tuviera Aún más soporte Yo puse dos Dos soportes Como pueden ver aquí Y luego les puse Sienta masking Por encima Y así es como Me quedó mi dorito Y ustedes no están viendo Pero yo terminé Pintando mi diadema De color Del mismo color Del dorito O sea como Naranja con amarillo Y así Y así es como Se está viendo La verdad es que Me gustó muchísimo Como quedó La verdad es que Si parece Y después Para los cacahuates Gigantes Lo que yo hice Pues con globitos Chiquititos Ahí estaba saliendo Mi sobrinito Los pinté Con pintura Café Esta pintura Se llama Terracota Yo la conseguí Pues es pintura acrílica La conseguí en una papelería Y puse a pintar Todos los globitos Pinté solamente Cinco Porque iban a estar Pues como cacahuates Muy grandecitos Ya ven que A los pepinos locos Por encima No les quedan Muchos cacahuates Entonces pues Solamente hice cinco Y aquí yo pasé Al maquillaje Aquí estaba con mi bagre Mientras yo estaba En clase Estaba con mi bagre Yo me pinté Las cejas negras No cafecitas Sino pues para darle Como más Más volumen En profundidad La verdad es que Ni sé que pedo Con maquillaje Y yo me pinté Toda la cara de rojo Como si fuera Chamoy Gomita y así Con un labial rojo Que me compré En los chinos La verdad pues Este pinche Lo voy a tardar De mucho Para quitármelo Pero no pasa nada Me puse ahí Me puse varias Varias capas Como tres Casi cuatro capas Y también Me pinté Lo que viene siendo Mis orejas Para que no se viera Disparejo Así también Como mi cuello Para que quedara Muy 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 bien Y pues que no se viera Pues todo feo Y después Me di un poco de volumen Con otro labial Un poquito más fuerte Bien drag king Yo La verdad es que Pues si me interesa Hacer maquillaje Después de esto No Nunca había Pues intentado hacerlo Aquí me puse Un poquito de polvo Translúcido Y después con el labial Como pueden ver Me di como más profundidad Con un color más fuerte También La nariz Según yo Me la ¿Cómo se llama? Me la delineé No sé si se le diga así Con un labial más Más fuerte Y pues así es como Yo quedé Me puse el polvo Translúcido Al final Un poquito de labial En los labios Más fuerte Y pues así quedé Y aquí como pueden ver Y aquí como pueden ver Está pues el proceso De cómo yo me vestí En esta pared blanca Me tomó las fotos Mi bagre Aquí es el que está Ayudándome Pues yo Andaba en pijama La verdad es que Era muy muy temprano Lo estábamos haciendo Antes de que yo Tuviera que entrar A otra clase La verdad es que Me ayudó muchísimo Y no saben lo agradecido Que estoy con mi bagrecito Por toda la ayuda Que me da Y por tenerme Tanta paciencia Porque me desesperé De que no saliera la foto De que no me quedara bien Entonces pues sí Y como pueden ver Pues me estaba peinando Muy lindo él Y pues este fue el resultado Estas son las fotos Que yo me tomé A que me tomó mi bagre Perdón Y pues esta es la edición final Y pues bueno Sinceramente yo Quedé muy muy satisfecho Muy feliz con el resultado Valió muchísimo el tiempo Y todo el dinero que gasté Porque la verdad Fue una inversión Pues grandecita A lo que yo tenía pensado Al final terminé Gastando mucho más De lo que pensé También pues para hacer Esta foto final Yo tuve que comprar Todo todo el producto Para hacer unos pepinos locos Para hacerle una sesión A mis pepinos locos Y poder ponerme En edición Junto a ellos Y que quedara Lo más parecido posible La verdad es que Estoy muy muy feliz Con el resultado Me gustó mucho este disfraz Siento que Pues la verdad Es que sí me mamé O sea la verdad Si le eché todo Yo creo que a nadie Se le hubiera ocurrido Hacer un disfraz Tan así Como el que hice yo Pues muy ambicioso Pero pues la verdad Es que Es lo que se me ocurrió Yo mismo Se me ocurrió Yo Fui como que Desarrollando Toda toda la idea A como lo iba haciendo Y pues esto Y pues esto ha sido todo Por el video de hoy Vayan a votar por mi Al instagram De pelona p3 Para Pues para que gane En el mejor disfraz Muchísimas gracias Espero le den like Se suscriban Y activen la campanita Para que youtube Les avise Cuando suba un nuevo video Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo el disfraz Y que me puedan dejar Un lindo comentario Acá abajo Y pues esto ha sido todo Síganme en mi instagram Como Arroba Leonel Grande Butera Y pues esto ha sido todo Los quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Y por su Por todo Por todo Su apoyo Es lo único que puedo decir Y muchísimas gracias Por todo Bye Bye